¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos entrando en materia. Me preocupa la corrupción que está siendo denunciada en el país e infortunadamente dentro de ese tema de corrupción han resultado algunos municipios del META en investigación. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso para enfrentar esta situación? Porque finalmente muchas de estas personas que están a cargo del manejo de los recursos se supone que están con el respaldo de algunos partidos políticos. Bueno, yo creo que desde el Congreso de la República hemos venido trabajando mucho en el tema anticorrupción de la mano del Presidente de la República. Hemos logrado sacar temas legales importantes como por ejemplo que se acabara la prisión domiciliaria para que nos estén vinculados en actos de corrupción. Desde el Congreso de la República, hablando de leyes, es fundamental poder endurecer esas penas y demás. ¿Cuál ha sido el problema? Obviamente, si usted es la impuridad, necesitamos hacer también una reforma a la justicia. Esa reforma a la justicia no solamente para temas de corrupción y general. Cuando uno escucha a muchas personas, se están siempre de manera constante fijando la justicia y creo que debe ser algo que debemos revisar muy pronto. Obviamente, nuestra agenda legislativa se hizo el tema de la pandemia cambiada y pues vamos a tener unos tiempos lentos para poder empezar a hacer esa reforma que tanto se necesita. Adicionalmente, ¿qué hay en el Congreso de la República? El Congreso de la República, como quien le dice con el Congreso de la República, es recibir denuncias y tramitar esos denuncios. Siempre confiando en que la información no le dan una información adecuada, apropiada, federal. Y, por supuesto, presentándonos en un congreso, en un congreso. Yo estoy ya con el Congreso de la República y con esta pandemia y con esta situación tan dramática. Además, ¿qué hay en el Congreso de la República? Ahora se esperan que la Procuraduría y la Procuraduría que están investigando nos digan qué patrón se encontraron. Pero sí, de manera general, y de estas conversaciones van a ser determinadas, porque en las semanas antes, es una buena información que se ha tratado de estar con la BN y hasta el tiempo, y hay que nos encontrar. En las semanas antes, reflexiones sobre el tiempo, y a veces clasificamos a las personas sin ninguna razón. Lo que nosotros hacemos como congreso es indicar en particular, es denunciar, llevar las pruebas, llevar la información. Lo he hecho con sus oportunidades, con el tema de la ESA, con el fiscal departamental de año, arrancando el año pasado, y con varias instituciones y con varias instituciones y que se han visto que hay que defenderse normal. Y en este caso, vamos a ver, ¿qué es el trabajo del gobierno que ustedes acompañan? Y precisamente quería ir a ese punto, porque veo un trabajo muy arduo de parte de los partidos de oposición por dañar la imagen de las instituciones. O sea, palo porque bogas, palo porque no bogas. Y al lado de esto veo también entonces que se está tratando de pescar en Río Revuelto. Vemos que la salida de Bogotá ayer estuvo bloqueada por la gente porque querían que inmediatamente llegaran las ayudas, pero de igual manera en muchos lugares se está generando un resentimiento hacia el Estado, producto más del manejo en redes sociales que la realidad que se esté viviendo. ¿Qué hacer para enfrentar toda esta información no verificada en las redes sociales? Bueno, yo creo que aquí hay mucho oportunismo político, desafortunadamente hay unos caníbales, unas vienas políticas que aprovechan esta situación que está atravesando el país para dañar la imagen del contrario y en este caso con el del gobierno o de la sociedad del gobierno. Yo creo que eso, además de ser repudable, de ser una cosa canalla, debe ser portugada también por la sociedad, porque nosotros no podemos utilizar la crisis tan horrible que tenemos para dañar a una persona que tiene. La primera reflexión que yo hago es que nosotros como colombianos debemos juzgar a aquellos que están tratando de dañar la institucionalidad solo por el hecho de dañarla, que no hacen propuestas constructivas, que, hombre, la diferencia es normal, no tiene diferencia, no está bajada, pero no es justo que en una situación como esta no nos unamos a buscar colusiones, no nos unamos a buscar colusiones, no nos unamos a buscar por acá, sino nos unamos a generar falta. Bueno, yo recuerdo cuando se cayó la plataforma de derechos solidarios que tuvo y los inconvenientes que tuvo, la gente se dice que se están robando la plata, se están hechos robando la gente, y no están robando algo que es que solamente es un juzgador. Y entonces salgan a decir que los juzgadores, y yo decía, hombre, no generen pánico, y me parecía de toda la responsabilidad salir a generar pánico a la sociedad que está necesitando las ayudas. Eso es caralla, realmente, salir a generar pánico debería ser algo que no consigue la ley, sino que consigue la ciudadanía. Pregunten, ¿qué pasó?, ¿por qué está teniendo este problema?, ¿cómo lo respondemos?, ¿cómo podemos ayudar? No es un ir a decir, no, es un estado de los juzgadores sin ninguna prueba. Y a eso me refiero también decir que nosotros podemos reflexionar en esta situación que estamos viviendo de no resignar a nadie. Y creo que con ese tema de redes sociales yo siempre le digo a la gente a mí me llegan muchas falsas noticias de las personas preguntándome por redes de mi celular, es verdad, es mentira, hay muchos aprovechados tratando de robar a la gente. Entonces yo siempre les digo, solo revisen los canales oficiales. La única formación válida es la fecha de los canales oficiales, y que suceda en redes sociales excepciones, que la dirige, que la investigue, ahorita tenemos que en toda la casa, pues, revisen los canales oficiales ya realmente una cosa certera, porque se está generando muchísimo pármico por eso. Bueno, mientras en Colombia se están atacando las políticas para enfrentar el COVID-19, en el exterior estamos encontrando un respaldo, nos llama la atención que el Fondo Monetario Internacional nos ubica con una posibilidad de recuperación del 3.7 para el 2021, que se supone que aún estamos en plena pandemia. Pero eso no lo cuesta gente. Son varias cosas. La primera es que usted fácilmente puede comparar las situaciones de diversos países. Mire lo que está pasando en Estados Unidos. 4.600 muertos en un día, 24 horas. ¿Por qué? Porque el presidente Trump decidió no cerrar nada. No, no, lo más importante de la economía es que no voy a cerrar nada, nadie se va a ir a continuamiento cuando vamos a quedar en la calle. 4.600 muertos en un día. Entonces la gente dice, ya, pero eso son 300 millones de habitantes del Estado de Unión, que no hay muertos. Claro, pero ellos también tienen familias, tienen hijos, están dejando huérfano. ¿Y si fuera la familia de uno? Entonces yo creo que lo primero a respetar este presidente es que actuó supremamente rápido. Hay que desdicar, que no cerramos el aeropuerto a tiempo. No, el aeropuerto nos cerró a tiempo por una razón es que había muchos internacionales muertos fuera del país en los que podíamos recibir. Y entonces la gente dice, ah, pero esta gente no es así, es posible que algunos tuvieran alguna enfermedad, soy claro, pero ¿cómo le vamos a poner las puertas a los conviertos? Todos tenemos los mismos derechos, el derecho de uno no es que vamos a hacer más de un hecho mejor. Cerró el aeropuerto a tiempo. Yo soy el crecimiento entre comodidad, y me ponen en el día con cuanto alcalón. Y por eso la curva de crecimiento no ha dicho esto, sino que estaba creciendo y se aclanó. Cuando alguien se aclanó no es porque va a bajar, que evidentemente no va a bajar, porque es una enfermedad alta, pero hace esto y no sigue subiendo como pasó en Estados Unidos, en España, en Italia, en Inglaterra, en estos países, sino que mantiene constante de tal manera que podamos atender a los enfermos en este colapso el sistema. Entonces yo creo que el presidente de Usted lo hizo muy bien en el tema de la salud. En el tema de la ayuda humanitaria, nosotros hicimos los siguientes cuentos, en la cuenta de las personas. Familias en acción, jóvenes en acción, Colombia mayor, las servidoras humanitarias que van a entregar la Unión de Ciencias del Riesgo, y la primera dama, y los tres solidarios humanos en el país, más o menos, ocho millones de familias. En promedio, la familia tiene cuatro personas, eso me va a trabajar dos millones de colombianos. La población de Colombia es de 50 millones. Si uno hace una cuenta, faltarían 18 millones de colombianos por cubrir. Esos 18 millones de colombianos por cubrir, aproximadamente, donos tienen un empleo, o tienen un ingreso fijo que no necesitan, o que su sector sigue trabajando como sectoras no visuales. Y entonces hay hoy 6 millones de colombianos que nos tienen ocupados. Estos son quienes, las microempresas, los independientes, las personas que no están, en ninguna de las sociedades que están con el equipo, y esta semana, las medidas que tomaban los clientes, y se van a incombinar a apoyar a esas clases de diánsito aquí, 3 y 4, 7 de acercante a los que ellos tienen, como fueran conflictos con el gobierno. creo que, económicamente hablando, el presidente, como todas las medidas universales, van a cumplir humanitariamente la crisis, y Colombia era un país, o ese país que no vía creciendo, a diferencia de la creación latinoamérica, que estaba muy abajo en su crecimiento. Colombia, gracias a su función, y a sus medidas, a la ONU, a todas las medidas, que abrió Tomás, los que le apostó, a bajar, a las empresas, a los cristianos, a los años pasados, pues la economía vendía creciendo, eso hace que cuando llega la crisis, nos golpee, por supuesto, pero como la economía estaba sólida, pues obviamente la recuperación, va a ser mucho más rápida, y con la economía, que vendía de creciendo, o una economía social, no, 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 creciamos casi al 3, las otras partes, o eso hace que, por supuesto, se pueda desarrollar, y pueda hacer el ejercicio más rápido. Ahora, por eso, ¿saben cómo vamos a empezar a abrir? Pues obviamente, el ejercicio no se va a lograr, a la correntina, eso está claro, pero sí vamos a empezar a abrir, a los sectores, ahí está el resto, para poder equilibrar la economía, que está golpeada, muy golpeada, y la salud de los sectores. Bueno, nosotros somos optimistas, en que cualquier crisis, se obtienen, grandes oportunidades, en este momento, hemos descubierto, también, algunas cosas, que no estaban funcionando, en empresas, mixtas, como por ejemplo, la empresa de energía, y encontramos, que los alcaldes, no se han preparado, para comprar energía en bloque, así como tampoco, manejan el concepto, de compra de agua en bloque, por ejemplo, en este departamento, hay forma, de que desde la cámara, de representantes, se ponen de pronto, estos alcaldes, y puedan tomar decisiones, para decir, si la EMSA, no le baja al servicio, teniendo los medios, vamos a comprar, en Codensa, o en otro lugar, y de esta manera, lograr aliviar, las dificultades, de nuestros, conciudadanos. Yo creo que nosotros, tenemos que hacer, varias cosas, lo primero es que, a veces, por hacer más, hacemos menos, y a veces, las entidades, territoriales, no tienen la capacidad, para poder administrar, hacer las empresas, de servicios públicos, entonces, tenemos que ser, muy equilibrados, o tomar ese tipo, de decisiones, para evitar, que por estar, pensando en nuestras cosas, decidimos la otra, entonces, yo, considero, que es, poder revisar, más bien, qué está pasando, con la EMI, la gobernación, del Mierda, que me presentaba, en su parte, de la empresa, yo, quisiera, tal vez, algún día, que la empresa, fuera una empresa, departamental, que pronto, la gobernación, pensara, en, encontrar, una construcción, de la empresa, para que tuviera, la mayoría, y tuviéramos, consecuencias, desde la gobernación, más que las sociedades territoriales, como tal, desde la gobernación, pudiéramos, pensar en esa posibilidad, pero independientemente, de ese, es que hoy, nos participamos, por conocer, las entidades, de patrones, de estas empresas, la superintendencia, de servicios públicos, en el gobierno anterior, traía, una cantidad, de problemas, de corrupción, muy, grave, venía, teniendo, una, demora, enorme, con las empresas, de las bienes, y esta superintendencia nueva, la superintendencia, se llama Natacha, ella, ha venido, haciendo un trabajo, muy importante, en poder, hacer el control, mucho más eficiente, mucho más rápido, y, creo que, es clave, poder, lograr, que la superintendencia, sea, aceptar, y la superintendencia, la superintendencia, la superintendencia, muy rápido, recuerden, que solamente, no es energía, está el tema de agua, está el tema de los acuerdos, comunitarios, que es una problemática, que es ok, con el departamento, pero, ya, es difícil, que es una problemática grave, entonces, yo creo que, necesitamos pensar, también, en el control, en cómo podemos, controlarlo, realmente, esta situación, ha sido contra la alcaldía, la negociación, de la empresa, u otra, puede formarse, una idea de reposición, puede volverse, un poco sinistro, puede volverse, una situación compleja, por eso, necesitamos, estas condiciones, muy bien, quienes controlan, estas acciones, en el caso, por particular, de la empresa, la economía, cúbicos, y ayer, hablé, con uno de los profesores, de la Secretaría, de la Secretaría, que ha recibido, los mafias, la empresa, en la facturación, uno no entiende, como un restaurante, que no está operando, un barco, no está operando, un hotel, que no está funcionando, tiene un todo, ese medio, tan alto, pues, Yo entendía que era que había sumido el costo de la energía, entonces por eso me ha llegado el precio de los costos, no, eso yo lo puedo entender. Pero ¿y qué está pasando con el consumo? Algo pasa con el consumo, porque no es normal que en un mes donde no hay consumo, ya completamos cada mes de cuarentena, ¿cómo está evolucionando un mes donde no hay consumo, donde no está nosotrizando el ciclo, aumente el consumo? La necesidad es que se mantenga, ha aumentado el consumo. Entonces dijo, ayer de nuevo yo recibí muchísimas cuarentenas de los fondos en mis redes sociales o en mis lugares, ayer de nuevo les dije que si tuviéramos algo que realmente es algo insurprecido, se supone que el próximo recibo debe bajar porque bajó el precio de la energía, la razón de por qué estaba ganando la energía era porque recibimos un verano muy largo, si no era muy fuerte y estaba por cosas porque no había mucha oferta de energía. Esa es la razón con la cual el precio de su plazo. Pero ya en este momento bajó el precio, ya debió bajar el próximo mes. Entonces, en las situaciones de la dimensión, a llamar a los precios de la EO para revisar lo que está pasando porque realmente mi preocupación no solamente es el costo de la energía, sino que algo está pasando con el consumo de energía, que no es lógico que desocupado un sitio sin atención le llegue tan alto. Entonces, vamos a hacer que lo clave no solamente es el que maneja, si lo tienen los alcaldes, los gobernadores o un privado, sino es clave que el organismo que lo controle y lo vigila esté supremamente aceptándole a decir a los diputados. Doctora Jennifer, al lado de estas quejas, también hay una situación que vemos de parte de algunos políticos, hablo de concejales y diputados, en donde dicen que les llegan muy caros los servicios, pero no reconocen que se han aprobado sobretasas en esos municipios. Hablo, por ejemplo, sobretasa para alumbrado público en Granada Meta, en donde ese recurso nadie sabe en qué se invierte, pero que lógicamente tiene que afectar el servicio. ¿Es hora de pronto de poner en cintura también esas aprobaciones de sobretasas, tanto al combustible como a la electricidad, para que sean menos costosos estos servicios? ¿Hay forma de reversar de pronto esas sobretasas? Bueno, yo creo que nosotros no sabemos, pero obviamente, respecto a las diferentes corporaciones como es lo mismo. Sin embargo, yo sí creo que con la ciudadanía uno puede empezar a revisar esa sobretasa, en que se supone que es de una manera apropiada, que se está haciendo bien, recuérdense, por ejemplo, la de la gasolina es exigida para todos los que uno tiene por días. Entonces, es posible que uno piense, no, está haciendo muy alto, donde está la plata, cuando uno va a ver el presupuesto es una parte importante del presupuesto, con los que están haciendo obras importantes. Lo primero que yo les diría es que podemos revisar el presupuesto, qué parte del presupuesto está ligado a estos sobretasas y con eso poder revisar en qué se está utilizando y ver si es necesario o no hacer un asunto. En principio, un político diría, sí, es necesario para que la gente escuche, obviamente, que no van a bajar en los servicios públicos y demás, pero nosotros también tenemos que ser concertos en municipios donde el presupuesto no es muy alto porque lo que se paga, ¿de qué viven los municipios? No hay otra fuente y, por supuesto, los que llegan de la nación. Vive, básicamente, en los impuestos. Entonces, si, por ejemplo, tiene una cartera muy alta de credial que va a empezar a pasar este año porque, como estamos en el país, hay mucha gente que no va a poder parar. Entonces, va a tener una cartera alta en el credial, no va a tener la misma participación en rentas, el presupuesto nacional va a bajar, no va a poder financiar el recurso al municipio. Entonces, el ministro va a tener problemas económicos y eso es importante que lo tengamos presente. Y, por tanto, lo que debemos es revisar dentro del presupuesto que tiene el municipio, cuáles son sus cuantos de financiación y si realmente se está utilizando bien o no el recurso. Eso es extremadamente clave. Si uno dice, no, no lo está utilizando, no aparece el recurso, no se ve. Pues, hay que revisarlo. Pero, si es una fuente de financiación importante que nos toca, desafortunadamente van a tenerlo, porque si no, no vamos a poder hacer problemas. Y este año, el próximo año, vamos a tener en el municipio, si no es un municipio difícil, en el periodo. Entonces, los alcaldes y los concejales van a tener que pensar en cómo hacer para poder lograr que las personas paguen el tutorial a la cita con un gesto menor, con unos descuentos, con una reducción por ciento pago, porque si no, van a tener la cita en el municipio, es una situación bien complicada. Entonces, hay que medirlo y verlo con mucha claridad. Bueno, al lado de esto, se había presupuestado desde el año pasado una inversión muy grande en el departamento en lo que tiene que ver con turismo, que, dadas las condiciones de pandemia, no se va a poder desarrollar, y en lo que tiene que ver con cultura, apoyo a ferias y fiestas en los pueblos, etcétera, etcétera. Es un recurso supremamente grande, del cual no se ha dicho nada. Y mientras tanto, estamos viendo a esos artistas, a muchos de esos empresarios del sector ecoturístico, desesperados, con angustia de no saber qué va a pasar. ¿Qué tan factible es que ustedes, desde la Cámara de Representantes, puedan lograr que nuestros gobernadores reorienten esos recursos hacia donde en este momento se necesitan? Bueno, el presidente de la República y la ministra de Cultura salgaron un decreto de un día especial respecto a eso y la posibilidad de usar de manera diferente estos fondos. Entonces, digamos, que están habilitadas ya las sociedades territoriales para poder utilizarlos. A través de las secretarías de Cultura, sobre todo las departamentales, que han hecho como unos controles de legislaciones culturales y demás, y en principio debería muy pronto empezar a revisarse dentro de los municipios y los departamentos, a través de este decreto, cómo pueden llegarle las ayudas a todos los temas culturales y artísticos. Sin embargo, esto es un propiedad ya que tenemos que buscar una alternativa económica para ellos, no simplemente una ayuda humanitaria, es decir, no solamente pensar en darle un mercado, porque en este momento, básicamente, es lo que están necesitando, sino que, además de intentar hacer una ayuda humanitaria, podemos buscar la manera en que, y si lo están viendo, ojalá que, si tienen ideas, no las cuenten, porque yo creo que debemos empezar a pensar que este sector de artistas, de eventos, todo el tema cultural, se va a demorar mucho en poder arrancar realmente a trabajar de nuevo, porque es de masividad y nosotros tenemos que evitar la reunión en masiva. Entonces, yo había visto y había presentado propuestas en el sentido de buscar la virtualidad para poder ayudar a explicar sí. Entonces, por ejemplo, alguien que pinta, entonces vamos a hacer un día, una conferencia en donde le enseña a pintar a los niños, entonces, que no sea muy costoso, paguen cinco mil veces por entrar a la clase, y entonces buscar la solidaridad de los colombianos, de la gente, de los departamentos, que vaya, no sé, cinco mil veces, entonces, le ayuda no a auxilio, pero por lo menos a sobrevivir durante este tiempo que vamos a comer, porque la situación cultural y turística va a ser la más complicada de sacar adelante. Entonces, la idea es empezar a pensar, ¿qué podemos componer con la virtualidad para traer a estas personas que van a demorarse más si cualquiera de estos quieren salir del arte? Igual, por ejemplo, en el tema turístico. Yo planteaba la opción de que en los deportistas turísticos buscáramos la gente que les gusta a la vez, entonces, va una persona, y le va a una cama, y les va mostrando, y hace todo lo que tengan en vivo, pues a través de la virtualidad, yo creo que tenemos que empezar a pensar en eso, porque esto se va a demorar un poquito en volver a la normalidad, hasta que no tengamos una vacuna, no vamos a poder tener la virtualidad, no sabemos cuándo se van a resucitar los vuelos, no sabemos cuándo van a poderse retomar las actividades turísticas, y entonces, la invitación que yo les he hecho siempre es hacer constructivos y decirnos, oiga, esta es mi idea, queremos ver si la podemos sacar adelante. Entonces, es un poco como pensando en eso, yo creo que es un sector bastante complicado, pero también está habilitado ya la posibilidad de que los alcaldes que los gobernadores puedan buscar, a través de ustedes, ¿crees que la posibilidad de que los gobernadores puedan buscar? En el Congreso se ha estado cuestionando el papel de algunas cámaras de comercio, en concreto la Cámara de Comercio de Villavicencio recibe un recurso bastante grande por renovaciones de matrícula, pero ese recurso se gasta en cursos a los que participan las mismas 80, 100 personas. ¿Cómo hacer que ese recurso se invierta con la misma responsabilidad con que se invierte de pronto en Bogotá en el desarrollo y el acompañamiento de programas? ¿O cómo hacer para que esas cámaras de comercio entonces no capten tanto dinero si no van a dar un resultado efectivo? Bueno, yo creo que, y voy a hablar de lo que estamos dedicando a la Cámara de Comercio de Villavicencio. La Cámara de Comercio de Villavicencio venía teniendo unas situaciones muy complicadas. El año pasado hicieron unas denuncias muy graves en la Cámara de Comercio sobre posibles deprimentos y posibles situaciones complicadas en la Cámara de Comercio. Esta Cámara estaba, y todavía está, en unas situaciones financieras bien difíciles. Y, desafortunadamente, eso ha producido una disminución en su capacidad de atención a el público. Siento que este año venía teniendo ya un cambio, notándose un poquito el cambio, de un saliendo de apacitos de la actividad que estaba, y espero que de a poquito pueda recuperarse. Estaba en un balance de casi 5 mil millones de pesos, que es demasiado. Entonces, lo están investigando. Yo nunca me refiero a esos temas, porque creo que eso es lo que hay que revisar mientras las autoridades competentes. Y, lo que le he venido proponiendo a la Cámara de Comercio es que empecemos a ver de qué manera podemos hacer lo que les decía de esta virtualidad, acompañar esta virtualidad a los profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Las tiendas de ropa. Entonces, de este modo, no van a poder operar. Busquemos la forma de ayudarlas a tener una plataforma virtual para que puedan vender de esta manera estos productos. Hacerles como ese acompañamiento, que me parece que es extremamente clave en este momento para poder tener realmente una virtualidad y poder seguir trabajando en una vida normal, pero para ayudar a sostener el comercio que no se pierda. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo, pero lo que queremos es que necesitamos es poder, desde la institucionalidad, apoyar eso. Y yo creo que la Cámara de Comercio tiene una labor fundamental. La Cámara de Comercio va a seguir funcionando todos sus trámites, si no se construye, si no se construye, si no se ha cerrado, si no se ha funcionado, pero está funcionando. Pero creo que esto es una clave que en la Cámara de Comercio, es que se haga una alianza para poder lograr que estos efectores que no van a poder trabajar cuando llegue el 27 y el siguiente que no podamos migrar a una virtualidad y podamos mantener los efectos que finalmente son más difíciles. Doctora Jennifer, cuando yo miro los campesinos norteamericanos y los comparo con los campesinos colombianos, no puedo evitar sentir ira porque me encuentro con que un departamento rico en petróleo como Texas, con pésimas tierras, pero rico en petróleo, pudo construir unas empresas que recogieran los productos. Y me encuentro con que en el Meta otro departamento rico en petróleo, la plata se derrochó en obras que no tuvieron ningún sentido ni ningún final. En el caso de Granada, por ejemplo, una planta horticrutícola que a momento no ha empezado a funcionar y que ahora nos dicen tenemos que entregársela a un privado, es decir, entregarle más de 20 mil millones de pesos a un privado para que él la ponga a operar sin tener que hacer ninguna inversión como la haría cualquier empresario en el mundo. ¿Qué hacemos con estos elefantes blancos para que en este momento de crisis por fin se activen y para que también quienes van a administrar lo hagan responsablemente y no resulte la plata desvaneciéndose? Bueno, yo creo varias cosas. El primero es que nosotros debemos dejar de estar comparándonos con los países de afuera. Creo que debemos pensar en cuáles son nuestras potencialidades que deben ser distintas definitivamente a las de los demás países, porque eso es lo único que nos va a volver movimientos y competitivos. Tenemos que empezar a pensar de manera distinta nuestras nuevas realidades. Creo que nosotros en el sector agropecuario vamos a tener una muy buena oportunidad y yo creo que una vez que empiece a pasar este momento tan físico de la pandemia podamos empezar a pensar en que realmente la situación de hambre del grito va a ser grave porque los países no van a producir las mismas comidas que estaban con nosotros y nosotros vamos a poder compensar de alguna manera eso. Y creo que desde ese punto de vista, el gobierno de la parte central, el principal y el gobierno nacional debe emigrar a ver en el sector agropecuario la oportunidad para el país de fortalecerse económicamente. Además, por supuesto, el sector agropecuario tiene esta principal cuenta, que debe ir subiendo economía y bajando el sector agropecuario. Sin embargo, se ponen aquí las circunstancias y es clave poder empezar a migrar a el sector agropecuario. Yo creo que los elefantes blancos hay que ponerlos a funcionar. No podemos definitivamente decir, no, dejámoslo ahí perdido y que le salga pa, pa, y no va a abandonar. Yo creo que sí, ponerlos a funcionar ha sido una de las recomendaciones que se le ha dicho por parte del gobierno nacional y docentes a los gobernadores y los alcaldes, terminen la sobra, revísenla. Si usted utiliza antes lo puede hacer, hágale servirle la sobra porque es súper clave que podamos terminar. Si definitivamente no se puede, pues, entre liquidar, como por ejemplo en el caso particular de los estudios sobre la refinería del mes, que luego debe confirmar, por ejemplo, si usted ya no quiere hacer sacar el paro de acá al departamento, y no tiene ningún sentido. Bueno, entonces, creo que ahí que elefantes blancos se nos debe iniciar y eso es que se debe tratar de saltar. En el caso de la planta, se titula de granada. Yo sí creo que tenemos que hacerle esto porque la planta tiene que producir, siempre hay que funcionar. Desafortunadamente, hubo mucha mala planeación, muy mal control. Tenemos una situación súper corta de ahí, y yo creo que hay que resolverlo, empezar a funcionar, porque lo primero que necesitamos es que el sector agropecuario, sobre todo la región del aglario, pueda empezar a encontrar unas alternativas distintas a enviar su producto, como lo tratan de la finca, porque creo que nuestro rol y nuestra falencia está en no transformar. Necesitamos empezar a transformar, y esa debe ser la mentalidad que nosotros tengamos, porque en el momento que podamos transformar nosotros mismos, va a ser totalmente distinta a las instituciones de agropecuario. Entonces, sí creo que hay que terminar lo que se empieza aquí, este mal, digamos arrancado, hay que corregir los sistemas, hay que revisar la necesidad de la solución, y, personalmente, en algunos casos, hay que decir que definitivamente estábamos con la persona de familia, por diversos factores que se debe de ir, pero en el caso de la falta, creo que sí es importante que se se debe de ir, pero en el caso de la falta, creo que es importante que se debe de ir, pero en el caso de la cultura, porque hay también unas situaciones en donde todos los tipos pueden ayudar para que se funcione probablemente. Y, señor, ojalá haya castigo para quienes hicieron esas malas inversiones, porque los vemos muy tranquilos todos como si no hubieran hecho nada malo. Nos llamó la atención que el Centro Democrático recogió unos recursos, dos mil millones de pesos, decidieron adquirir unas UCI, unas unidades de cuidado intensivo, y enviar parte de esto a el Amazonas. Ya ustedes veían venir lo que está sucediendo en este momento, y es que en Manaos experimentaron con un medicamento antipalúdico, no dio resultado, 11 muertos en un momento, todos con arritmia, pero ahora se nos disparan los casos en el Amazonas. ¿Con esas UCI será suficiente o habrá que tomar otras medidas mucho más drásticas para poder salvar a nuestra población indígena y de colonos en el sur del país? Bueno, en varias competencias del Centro Democrático hicimos una primera donación de 340 millones para dos UCI, Puerto Carreño y Letizio. Y ahora, en una siguiente donación, 10 mil millones para entregar respiradores y para mercados. ¿Por qué lo hicimos? Por varias razones. Los carreros no tenían, no tenían ni una sola cama, y la situación es que ellos son de frontera. Estaba en ese de que está Brasil. Y nosotros teníamos la preocupación de que llegara un caso, por la frontera que es tan difícil de controlar, porque era muy grande, que llegara un caso, y entonces, con las UCI no tuvieran como hacerse. Entonces, digamos que estábamos previendo que esto podría pasar. Obviamente, si no pasaba, no pasaba nada, porque simplemente iba a quedarlo olvidado, que igual se necesita pasar a la frontera. Entonces, era muy bien. Era algo que no fuera, pero sí teníamos nuestras preocupaciones respecto al tema de la frontera. Lo que pasó, pues, en Letizia, desafortunadamente, nos dio la razón. Y creemos que se va a necesitar un poco más de apoyo. Ya el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud está realizando, porque la situación que tienen es que hay tres médicos que están aislados. PorqueNice pueden estar cerrando que les tragan las pruebas, y debido a que estaban los sweetheartos 2019. Y eso hace que tengan un déficit enorme en la TERCIAL de Salud. Entonces, pues, estamos realizando casos. Nosotros, como vemos una compañera, se llama Jenny, que es una representante del Estado Democrático allá, se haceıs comunicados dependientes, y y que nos estamos acompañando en el Sistema Sin Tudor para lograr tener un apoyo al final. Yo tengo confiante en que el Sistema puede montar tanto en los casos, en los casos, en los casos, porque llegan como en todas las personas al tiempo en el Sistema Sin Tudor, y que tal vez no vaya a ser tan inteligente, tan fácil, porque como usted sabe, no todos los pacientes la requieren, sobre todo en el Sistema Sin Tudor, nadie sabe que vaya a pasar, pero en el Sistema Sin Tudor, esa situación siempre se está recibiendo en el Sistema Sin Tudor. Bueno, vivimos unas situaciones de transporte complicadas, la vía cerrada un tiempo, y ahora pues esta situación que también nos mantiene encerrados. El gobierno diseñó una estrategia que se llama Centro Logístico de Transporte. ¿Qué tanto se ha integrado el transporte de los Llanos Orientales, el programa de Meta, a este centro logístico? ¿Qué tan claro lo tienen los transportadores? Yo creo, y a mí me ha impresionado mucho los transportadores, porque ellos son muy viciosos y viven muy informados. Siempre se enteran de todo a tiempo, están siempre muy pendientes, se comunican mucho entre ellos. Y el Ministerio de Transporte ha hecho un gran esfuerzo también para poder llegar la información y poderla llevar a tiempo. Así que yo creo que ha funcionado bien. Realmente he tenido muy pocas quejas, que tuvimos al principio unas quejas complejas por el tema de los teajes, que no nos dejaron de cobrar como dos días, que obviamente también la gente no ha entendido, que es como, vamos, el mundo en la marcha, que a veces nosotros no funcionan tan rápido como uno quisiera. Pero, digamos, en esa primera situación inicial, posterior a eso teníamos las situaciones que ni se entraba en talleres, ni se entraba en restaurantes, ni se entraba en donde dormir, porque me tocaba cerrar. Entonces eso está bien y, digamos, se ha funcionado, pues, muy bien. Uno no tiene generalmente quejas de quejas de quejas de índole. Y cuando no recibimos ninguna quejas, pues sí está funcionando bien. En el cuarto el creyente está funcionando bien, porque ahí llegó muchos amigos del sector, con que casi que tengo comunicación a diario y no he recibido ninguna quejas, en el sector se está funcionando bien. El día viernes, no, no sé si no fue, salieron los servicios para el transporte, porque tenían, digamos, varias dificultades, y demás, también hay como las preguntas, es casi una, dos decretos, los invito a que los revisen, no recuerdo los números de los decretos porque fueron demasiados, pero si revisan en mis redes sociales, también están publicados los decretos, el tema, y un pequeño resumen para que puedan estar más públicos, puedan ver, pues ya más tienen unos incentivos que se me toca el proceso público intermunicipal y demás, que están con los decretos y los decretos también, que es indicar que los decretos y guardar a los decretos emocionales, uno es una cosa, 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 perfecto, eso entonces es lo que ya tiene, digamos la parte dura, ahora viene la parte positiva, cómo cambiamos el chip, cómo nos enamoramos nuevamente de sacar adelante este país, qué le dice usted a los metenses que en este momento la están escuchando para que recuperemos la esperanza y arranquemos con toda la energía. Bueno, yo creo que nosotros hemos sido tradicionalmente un país, un departamento con mucha fuerza para salir adelante, mucha resiliencia, diría el presidente último, creo que los múltiples factores que nos han afectado, en el tema de la violencia, el problema de incomunicación, el problema de mucho tiempo en paz, en los lados en cuanto a vías y demás, a eso que nosotros logremos que pues tengamos una fuerza para poder pasar adelante todas las cuestiones críticas y yo creo que vamos a salir adelante de esto, creo que vamos a poder encontrar en las situaciones difíciles oportunidades y por supuesto yo espero que desde todo esto, estudiantes de cuarentena, algunas veces decían de encierro y yo les decía, no, pues yo no me siento encerrada con mi familia, es decir, en el caso personal mío, que nunca estoy con mi familia, pues ha sido bonito poder compartir con ellos, pero sé que hay muchas veces a mí que les está pasando muy mal, sé que hay muchas personas que hoy se levantan y no tienen que darle a sus hijos, sé que hay muchas personas que tienen niños en situaciones de discapacidad y las mujeres no los están atendiendo, no los están entrando en los padres, sé que hay muchas personas que están pasando la mal y quiero que sepan que nosotros, en el caso mío en particular, me duele mucho la situación, sé que vamos a salir de esto, que van a llegar las ayudas, ha sido difícil que puedan llegar porque nadie está preparado para ver con ninguna persona, tenía toda la información de todas las ciudadanas de Colombia para poder saber cuáles necesitan, cuáles no, para poder llegar efectivamente, ha sido difícil, incluso porque encontrar un mercado no es fácil, por una gran cantidad de estos mercados que están visitando, entonces, lo que quiero decir es que yo, a mí me duele la situación de mi familia, desde mi partido, yo personalmente me he tratado de ayudar a todos los que se pueden, obviamente, ayudar a todos los que se pueden ayudar, han estado también trabajando para buscar y para poder ayudar, sé que es difícil decidirles que tengan paciencia, pero necesitamos que tengan paciencia, las ayudas van a llegar, nadie, no vamos a tener ayuda, van a llegar las ayudas, reflexionemos en esta oportunidad que nos está dando Dios, de cambiar, de cuidar el medio ambiente, de valorar lo que tenemos, de entender que en la tierra, en la tierra, en el contexto de la agricultura, es clave, es fundamental y ojalá que muchos jóvenes que cada día uno ve el trabajo más olvidado, que son de gente, que los jóvenes no les interesa, no les gusta, ojalá que esto nos permita ver que realmente la oportunidad está en el agro, en el agro, en la agricultura, en el sector agropecuario, yo sé que muchas familias lo están pasando mal, pero vamos a salir de esta, pues invitarse a reflexionar, a saber que necesitamos ser más, empoderarnos, pero adicionalmente a eso, necesitamos tener una solidaridad que podemos diseñar y se empatear por el próximo, si usted tiene sabiendo, después tiene un trabajo, después tiene un ingreso hico, después tiene una empresa que no le está yendo mal, es el momento de la solidaridad. Un mercado, no es mucho lo que vale, $100,000 pesos, $60,000 pesos, $60,000, lo que pueda, déselo a alguien que aún lo necesitamos, necesitamos de la solidaridad de todas las personas, para poder lograr que esa la criatura Yo creo que vamos a salir bien, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir siendo más solidarios, vamos a tener más apatías y sobre todo vamos a poder cada día crecer en el amor, a veces uno siente que hay mucha rabia en todo y eso cada día nos estamos provocando nuestra profesión y nuestra sociedad. Es el momento en que creo que estamos necesitando nuestro amor al próximo, al amigo, al que no es amigo, al respeto, al respetar a los niños, respetar a las mujeres, en negociarlas, en enseñarles nuestros hijos con amor, no con golpe. Creo que esto es lo que nos dio un ciclo de esta semana, de que los humanos necesitamos cambiarnos mucho y empezar a ser más amorosos y tener más empatías con nuestros ciudadanos. Y yo sí creo que vamos a ir adelante contigo, en que todas las ayudas van a llegar, yo estaba viendo unas picas del meta de las ayudas y calculamos que en esta semana y la próxima lleguen más o menos 257 mil ayudas, sumando lo que ya habíamos llegando de familias de Nación, jóvenes de Nación y Colombia Mayor, eso nos va a permitir cubrir casi que todo el departamento, así que tengamos un poquito de paciencia y la reflexión es que necesitan que se queden en casa. Como ha dicho, miren lo que está pasando en día, mi servicio en la casa, y eso es básicamente porque hay un combinamiento de demasiada gente. Cuando hay mucha gente, el virus se reproduzca muy rápido y necesitamos quedarse en la casa para mantener en la intermedia institucional. Así que eso es lo que yo pienso respecto a esto. La Universidad de Los Llanos anunció que este año solamente va a haber un semestre que va a empezar en julio. ¿Qué pasa con los colegios? ¿Qué va a suceder con el año escolar? Porque sabemos que estarían en riesgo, pero también sabemos que algunos municipios en este momento, al no tener pacientes identificados, pues consideran que podrían seguir su vida normal. ¿Ese aislamiento inteligente que propone el presidente es factible en algunos municipios del departamento? Yo creo que el presidente ha sido muy claro con el tema de los colegios. Hasta el 31 de mayo van a estar los niños en sus casas y es que si el pica de esa fecha, evaluarán si se mantiene el aislamiento de los niños y de los jóvenes o si se puede levantar. ¿Cuál es el problema? Los jóvenes y los niños no se enferman tanto, pero sí son los principales condensores del virus. Entonces nosotros debemos tratar de mantenerlos en la casa por esa razón. Porque ellos se muten con mucho rapido ese tipo. Así que se va a llevar en medio, cerquita del 31 de mayo, de acuerdo a como haya comunicado el virus en el país, sabremos si se van a volver o no a los colegios. El aislamiento geográfico. ¿Cuál es el problema que se pueden pasar en el departamento de Nueva? Hoy solamente tenemos casos en vitalicencio y en Acacia. Un caso en Acacia donde los demás están en vitalicencio. Pero tenemos una situación con la cárcel de Villavicencio. Y es que hay gente que se ha desparantado a las personas que estaban detenidas, que las personas que estaban en libertad y no sabemos si puedan evitar el virus, y no sabemos dónde están, no necesitan buscarlos, han estado en el proceso de saber a dónde se fueron. Y eso nos va a impedir un poco hasta que no podamos buscarlos, por favor, realmente la situación en la que está. Abrir tan rápidamente el departamento porque podrían estar contagiados. Esperamos que no, porque generalmente lo que pasa es que les dan síntomas ni de otra manera se muestren. Pero hasta que no tengamos con certeza o claridad en que estas personas están sanas, va a ser difícil que se abra tan fácilmente. Si de lo que está pasando en Amazonas, Amazonas es un departamento que no tiene conocimiento de la gente. Y ya hay hoy 3K. Entonces es un virus que están muy rápido. Necesitamos estar seguros de no generar una expansión. Yo creo que en el tema de los colegios vamos a esperar hasta mayo, a ver si pueden recordar a los colegios que definitivamente se va a hablar de escolar a ti. O si se va viendo de a poquito, los más grandes, los más grandes, digamos que se va a dar bien. Y creo que sí, definitivamente, se para bien, de escolar, sin que les vaya a generar un problema de parte, porque realmente lo más importante es que la vida de la ciudad. Bueno, representante Jennifer Arias, es bueno tener profesionales en la Cámara representándonos esa ingeniería industrial, vemos que la ha aprovechado muy bien. Y afortunadamente no pasa lo mismo con algunos de sus compañeros en el Congreso, quienes hoy, por ejemplo, están pegados en las redes hablando de cómo llegó el virus, de cómo atacar, de cómo seguir llegando incluso a pensar en hacer paro inmediatamente termine este momento. Entonces, pues le invitamos a que mantengan fuertes ahí, también defendiendo las políticas del Estado para que podamos tener un país viable. Muchas gracias por habernos acompañado en Hablando con los Estados Unidos. A ustedes muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo el día de hoy. Decirles que es súper importante que estén en la casa, estamos haciendo esto y estamos haciendo este esfuerzo para proteger la vida. No hay nada más importante que la vida. Uno puede recuperar todo. Uno se puede recuperar económicamente. Podemos acudir a la solidaridad de la ciudadanía para poder recuperarnos como sociedad, como departamento, como país. Pero jamás se recupera la vida. Una vez que siempre no hay forma de recuperar, lo único que uno no puede recuperar. Así que la invitación es a que amen a sus mujeres, las respeten, las cuiden, amen a sus niños, a sus mujeres, a pesar de estar teniendo una situación tan complicada, de esta vamos a salir, vamos a sentirnos calentidos. Cuéntame con esto que se podamos hacer por ustedes. Y a ustedes muchas gracias por esta invitación. Perfecto. Y a ustedes, la audiencia de Ariari Televisión, les recordamos, esta semana estaremos con el ministro de Comercio, porque ese tema es supremamente importante, con el viceministro encargado del tema carcelario, que también nos interesa por la situación que se presenta para el departamento del Meta. Y, por supuesto, estamos coordinando con la ministra de Transporte para tratar de entender muy bien en qué consiste este centro de logística, que hace más de 20 años estábamos pidiendo en el departamento y que hoy se hace realidad por cuenta de esta emergencia. Así que muchas gracias por su compañía y que tengan una semana llena de éxito y con cero enfermedades. ¡Gracias!